¡Pipikachu! Al final del episodio se desconfiguraba o yo que sé Y se veía súper retrasado, no sé Pues nada, he vuelto a instalar todos los drivers de la tarjeta y tal Y creo que ya va, o sea, si este va a ser el episodio de prueba Ya grabé el vídeo de Soccer Physics con los nuevos drivers Y creo que no hay delay, así que creo que tiene buena pinta Creo que no va a fallar Pero bueno chicos, si os acordáis estábamos tras la huella del equipo Magma Quiero recordar, vamos a salir con una cuerda huida yo creo Ahí está Y en el último episodio, por desgracia, se nos debilitaron Joel y... ¿Quién más? Y Radega, joder, Radega, ya ves Una pérdida pues que me sabe muy mal encima por el propio Radega, ¿no? Que me pidió el mote y tal Pero bueno, que joder, el Cielflock debe seguir Y ahora mismo vamos a buscar un sustituto Que creo que ya sé quién va a ser ¿Os acordáis al principio de la serie que también teníamos otro Pokémon de tipo normal? Pero que al final lo acabé cambiando por ese Slaking Los que seáis más nuevos no os acordaréis Pero este Lowred se va a venir con nosotros Ahí está Y Slaking se va a ir directamente a la caja de los muertos fallecidos Llámalo como quieras Y luego tenemos a... Aquí está A Wingull Que fue una lástima porque me pusisteis en los comentarios Que si evolucionaba Pelipper Podía aprender Surf y Vuelo Y eso hubiera estado muy bien, la verdad Pero bueno Ya tenemos... A ver, no he metido un sexto Pokémon Pero creo que no hace falta de momento Así que vamos a seguir la historia, yo creo Simplemente... Acabamos de despertar a Groudon Por cierto, fijaos en los árboles Aún me sigo fijando Están muy tristes, tío O sea, la carita triste que tienen los árboles Me encanta Lo dije en el primer episodio Y desde el primer episodio No he dejado de verlo de otra manera A ver, antes que nada Vale, Bizot Evoluciona al 35 Que también me lo habéis dicho Voy a entrenar a Bizot Yo creo que va a ser una de las claves Pero Spolker va a ir el segundo Ahí está Ahora mismo no nos va muy bien El cierre bloqueo O sea, lo tenemos un poco mal Pero bastante mal Y tenemos que irnos a... A Calagua Pero me da un palo increíble, la verdad ¿Cómo utilizo Vuelo la última vez? Es igual No, no, no es igual No es igual, está muy lejos Está muy lejos Voy a buscar un Pokémon que utilice Mira, vamos a hacer una cosa Voy a cortar Y cuando llegue Pues... Vuelvo a agarrar Porque si no Encima no tengo golpe roca Chicos, ahora vuelvo Vale, chicos Estamos en ciudad portual Porque se ve que debíamos venir aquí Aquí está Vamos a hablar con el Capitán Bavor Así es Y queremos seguir avanzando con la investigación Qué gran noticia, Capitán Bavor Muchísimas gracias por sacar un rato De su apretada agenda Para dedicárnoslo Esperamos poder seguir disfrutando De sus fascinantes historias En próximas entrevistas Vale, se van los cámaras Y aquí está el Capitán Bavor Que es el que nos dio las piezas De Devon Uf, era la primera vez que me grababan por la tele Qué nervios Oh, Zen Qué buen aspecto tienes En nuestro último viaje de exploración Hicimos un gran descubrimiento Encontramos una caverna submarina En la ruta 122 Pensamos que en ella viven Pokémon Que se creían extintos Oh, y ojo La música del equipo Aqua El Capitán Bavor, supongo Nosotros, el equipo Magma Vamos a tomar el control De ese submarino No hay objeción que valga Confiamos en que coopere Mire lo que Lo que ha planeado el equipo Aqua ¿De dónde sale la voz? ¿De qué va todo esto? Parece como si alguien estuviera hablando Por un megáfono ¿De dónde viene esa voz? Viene del puerto El submarino está intentando llevárselo Zen, ven conmigo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Se quieren llevar el submarino Ahí está Kiles Pero bueno, tú otra vez Lo menos que puedes decirte de ti Es que eres tenaz por seguirnos hasta aquí Pero ahora nadie podrá detenernos Nadie O es que vas a seguirnos a nuestra guarida En Ciudad Calagua Sí, tú dame más pistas, ¿no? Se tiran al agua y directamente se van Sin un submarino Pero bueno Pero ¿Por qué quería robar el equipo Aqua A mi submarino explorador o no? No puede estar buscando los Pokémon Que duermen en el fondo del mar Pero aunque decidiré a perseguirles No tengo nada que hacer contra ellos Vale Pues supongo que nosotros Sí que tenemos algo que hacer contra ellos Y va a ser entrar en su guarida Así que Vamos a Ciudad Calagua volando Que he cogido a Palometa un momento Que está debilitado Pero que nos va a servir para utilizar vuelo Y ahora vamos a cambiarlo por Maril Que en principio está vivo Y vamos a utilizar Surf Me había venido a Calagua sin querer Y he tenido que Que volver a coger vuelo Pero bueno Ahí está Dejamos a Palometa Que es el que está debilitado Ahí está Y nos vamos Y ahora vamos A la guarida del equipo Aqua A ver Creo Que en principio Si venimos por aquí Ya estará abierto, ¿no? Vamos, no recuerdo muy bien Esta parte de la historia Además porque es en Esmeralda Lo que más jugué yo fue Rubi Zafiro Así que Esta es la parte que cambia del juego Y esto Guarida Aqua Oh, pues sí Parece Tiene pinta de que se puede entrar Así que Spolker el primero Y vamos a echar un combatito Para ver cómo está Spolker hoy A ver Spolker ¿Cómo te sientes? Dímelo Dímelo ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes... no sé? A ver Bueno, casi Vale Me sirve Me sirve A puntito de subir al nivel 30 Ya es Spolker Ahí está Nos metemos Oh, Dios En todos los juegos siempre hay un puzzle así de raro Que se trata de pasar por encima de plataformas Que nunca se me ha dado bien A ver Esperemos que Se nos dé un poco mejor Vamos por la izquierda Al menos Ahí está Seguimos Eh... Hemos llegado a... No Vale Intentemos evitar Algunos entrenadores Yo creo que sería lo mejor Vamos a pasar por aquí Porque tiene pinta de que es por aquí Y echamos un combate doble Ahí está Uy No, no Renux no Renux no Eh... Vamos con Danza Espada Y Renux que se vaya Porque a nivel 31 Ni de coña puede Vamos con Kuzan Que nos va a salvar el culo de nuevo A no ser que Nos hagan un poco Nos toquen un poco las narices Doble patada Venga Nos han hecho rayo confuso Espero que no se pegue Kuzan Ahí está Bien Doble patada Va a debilitar Alpuchillena De una patada Increíble Increíble No quiero chillar Que mi padre está durmiendo No, no Es broma O sea, sí Está durmiendo Pero Puedo hablar normal Supongo No creo que se escuche tanto A ver Bizot gana 181 puntos Vale Va a sacar a su segundo Pokémon Que es un Zubat El mordisco de Absol No le ha quitado tanto La verdad Eh... Vamos con ataque rápido En este Zubat Y... Pata de Ignia En el otro Zubat Ahí está Bien Ataque rápido Acaba con Zubat Y... La siguiente Bueno, la patada Ignia Supongo que acaba con el otro ¿Verdad? Dime que sí Por favor Venga Kuzan Dime que sí A ver Saca un Carbaña ahora Vale Ya no está confuso Bien Bien Vamos a pasarlo un poquito rápido Ya Spoker al nivel 30 Nos va a venir muy bien Y aunque sé que nos vamos a hacer más daño De... Eh... De lo normal Pegándole a un Carbaña Pero me da igual Porque Tampoco es el daño que nos hace Nivel 39 Para Kuzan Eh... Kuzan El salvador del Cielblock La verdad Nos va a salvar el culo En todos los episodios Y por favor Que el audio no se desincronice hoy Por favor Por favor Espero haber arreglado El problema Eh... Por aquí no creo que sea Por aquí tampoco Creo que hay unas escaleras Aquí No Pues va a ser por aquí Yo creo Vale Seguimos por aquí Me da rabia no poder correr Eh De verdad Eh... Pasamos por aquí Oh Dios mío Como te he esquivado Oh Hay que ir a esta sala Hay que ir a esta sala Supongo que muchos sabéis Lo que hay en esta sala Los que no lo sepáis Eh... Pues... Pues no sé No lo sabéis Y ya está Vamos a cambiar de Pokémon Ahí a Kuzan Vamos a ponerlo el segundo Y va a ser otro combate doble Sí Efectivamente Va a ser otro combate doble Pero al menos solo de un Pokémon Así que Yo creo que Vamos a ir pegándole a todo el mundo Y se van a habilitar solos Oh Bizot quiere aprender triturar Perfecto Por Mordisco Ahí está Me gusta más triturar que Mordisco Obviamente Supongo que a todo el mundo Le gusta más triturar que Mordisco O sea No Pero Mordisco creo que puede bajar la defensa Ojo Hemos llegado ya Has llegado hasta aquí Creo que te hemos subestimado Pero ya está bien de tonterías Yo soy más fuerte que los soldados Con los que has luchado hasta ahora No voy a limitarme a hacerte perder tiempo Te voy a pulverizar Bueno A ver este Comandante supongo Del equipo Aqua Que está muy mazado El comandante del equipo Aqua La verdad Ven Nos saca un Mighty Yena Nos va a meter la intimidación Eso ya no me mola Voy a cambiar a Voy a cambiar a Kuzan Que nos salve el culo de nuevo Kuzan va a ser el salvador de culos Por excelencia Ahí está Contoneo Me sube muchísimo el ataque Pero me confunde Eso puede ser un problema Creo que sí Que puede ser un problema Y no me la quiero jugar Así que Si tengo una valla Que me cubre la confusión Envenenamiento Quemadura Restaura No No tengo ninguna valla Que me cubre la confusión Así que nos la vamos a tener que jugar Venga Doble patada Está confuso Kuzan Kuzan Ojo Por favor Bien Bien Doble patada Va a caer debilitado De una patada Vale Porque me ha subido muchísimo el ataque Y ahora creo que vamos a cambiar Porque tampoco quiero Liarla mucho Así que Metemos a Spoker de nuevo Él nos mete a Golbat Vamos a meter una danza espada Uy el ataque ala Nos ha quitado muchísima vida 43 En principio aguantamos Con un PS El segundo golpe Pero tampoco me la voy a jugar No me la voy a jugar Voy a meter a Kuzan De nuevo Aunque claro Un ataque ala Si que le hace mucho daño Bizot Venga va Bizot A ver si Bizot lo aguanta A ver Bizot Ataque ala Vale Lo va a aguantar bien ¿No? Dios mío Cuanto daño Eh Vamos a por Triturar Es lo único A ver Segundo ataque ala Lo aguantamos Con 6 PS Triturar A ver si le bajamos la defensa Uh que poco Bueno le hemos bajado la defensa Ah defensa especial Pensaba que era la defensa física Mmm Hay que cambiar de Pokémon de nuevo Venga Piqueon Venga Tiene buena defensa física Aunque está al nivel 19 No creo que aguante La verdad No creo que aguante Pero al menos así sacamos a Kuzan Y metemos Uh aguantado Hmm Creo que voy a optar por la autodestrucción Lo siento Piqueon Pero tampoco va a dar tiempo Vale Cae debilitado Piqueon Otro Pokémon que se suma a la lista De debilitados En este CFLog Y yo espero Por favor Rezo por todo Lo que más quieras Kuzan Debilita A este Golbat De un Solo Patada Ignea Porque si no ya sí que El CFLog Se nos Se nos vamos Se nos va a la mierda Venga Kuzan Pégale duro Vamos Vamos Patada Ignea Baja Si Bien 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 Y de nuevo Kuzan Nos volvió a salvar El culete Perfecto Kuzan Ahí está Derrotamos Al Comandante Nos da algo de dinerito Pero antes de irnos Creo que quiero Mientras me divertía contigo Nuestro jefe Termino los preparativos Hijo puta Nuestro jefe ya ha ido a ocultarse A una cueva submarina Si quieres encontrarlo Tendrás que buscarlo en el gran mar Que hay más allá de Calagua Pero ¿Acaso podrás encontrar si quiere al mar? Hijo puta Me está vacilando encima Vale Creo que vamos a volver por No Vale Vamos por aquí No Nos volvemos Vale Vale Quiero Quiero La maldita Master Ball Que es el objeto Que se encuentra ahí Vale Creo que se va por aquí Vale Perfecto Pasamos por aquí Y vale Voy a dejar el episodio Justo en la Master Ball Vale Por el medio Mierda Por la izquierda Vale Aquí tiene que ser al medio Por cojones Volvemos a la derecha Vale Vamos a la izquierda Oh Y aquí No Vale Vamos a la derecha Mierda Me estoy liando Me estoy liando A ver Izquierda Medio Izquierda Y ahora Bajamos para abajo Perfecto Llegamos aquí Y ahí está La sala De la guarida Como mola Esta miniatura Podría molar Venga va Creo que Ah vale Existen electrodes Vale Yo creo que Vamos a huir No 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 A ver Como te explico esto Electrode Como que no puedo huir Uff Menos mal Menos mal Digo Estos electrodes Tienen autodestrucción Y no quiero enfrentarme a un electrode con autodestrucción Así que paso Vale Creo que los dos objetos Vale Se encuentran dos objetos aquí Creo que uno es este La master ball Bien Bien La pokemon que ha capturado cualquier pokemon Si o si Y creo que este es el segundo objeto No Mierda Mierda Como que no puedo huir Chirrito Vale Bien Escapamos a la segunda Bien 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 Y el segundo objeto Es una pepita Bien Vale Pues nada más chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí Siento haber hecho este episodio cortito Pero bueno Tenía que hacer un episodio de Del Ciflog Porque si no Se iba a perder el hilo conductor de la serie Así que nada chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis dejar un like Un comentario Y todo lo que queráis Y nos vemos En el siguiente episodio Así que nada chicos Yo me despido aquí Y nada Un saludo pokefans Y nada más Y nada más